Hoy, compartiré con ustedes el proceso de dibujar un retrato de una niña. Primero, trazo suavemente las líneas básicas para establecer las proporciones y la forma del rostro de la niña. Luego, tomo mi lápiz carboncillo y comienzo a sombrear las áreas más oscuras, creando profundidad y volumen en el retrato. Me encanta cómo el carboncillo me permite lograr sombras suaves y transiciones delicadas. A medida que trabajo en las áreas sombreadas, difumino cuidadosamente los trazos con un difuminador para suavizar los bordes y obtener un aspecto más realista. Es hora de utilizar el lápiz de pastel blanco para agregar luces y resaltar ciertas áreas del retrato. Con movimientos ligeros y controlados, aplico el pastel blanco en los puntos de luz, como los reflejos en los ojos y los destellos en los labios. Una de las cosas que más me gusta de estos materiales es cómo se pueden mezclar entre sí. Utilizo el lápiz de pastel blanco para difuminar suavemente el carboncillo, creando hermosas degradaciones y suavizando las transiciones entre luces y sombras. Al combinar el carboncillo y el pastel blanco, logro un contraste fascinante y un juego de luces y sombras que da vida al retrato. Me enfoco en los detalles, trabajando en los ojos, la nariz y la boca, utilizando ambos lápices para obtener un equilibrio perfecto entre suavidad y realismo. Con cada trazo, el retrato cobra vida. Los detalles se vuelven más nítidos y la expresión de la niña se hace cada vez más evidente. El carboncillo y el pastel blanco me permiten capturar su felicidad y su sonrisa radiante de una manera única. Y ahí lo tienen, un retrato realista de una niña feliz. A través del sombreado con carboncillo y la mezcla con el lápiz de pastel blanco, he logrado transmitir la belleza y la inocencia de la infancia. Espero que hayan disfrutado de este proceso creativo tanto como yo. Gracias por acompañarme en este viaje artístico. Gracias por ver el video.